Estás en sintonía de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. www.sanjuandiegoradio.com Dios es amor, y su misericordia permanecen para siempre. Por amor, Cristo dio su vida en la cruz. Aún estando en agonía, pronunció estas palabras de misericordia que brotaron de su corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y antes de perecer, demostrando su gran amor hacia nosotros, sus hijos, dirigió su mirada hacia su madre y al discípulo a quien él amaba, y dijo, Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Y nos dejó a María, madre nuestra, como prueba de su infinito amor. Bienvenidos a su programa. El programa Por Amor queda con ustedes, Edgar Avendaño. Muy buen día, hermanos de San Juan Diego Radio. Mi nombre es Edgar Avendaño. Estoy muy contento de que me puedan acompañar en este programa Por Amor. El día de hoy vamos a meditar sobre el evangelio de este sábado que se aproxima. Vamos a meditar sobre el amor de Dios, que es algo que hacemos aquí muy a seguido en cada programa, pero este día en particular, ya que el mandamiento nuevo de Cristo Jesús es que nos amemos unos a otros. Así, pues bueno, vamos a comenzar con una oración, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Padre, por habernos llamado en este día a escuchar este mensaje. Te damos gracias por todas las bendiciones, todas las gracias que tú nos das a diario, por nuestra familia, nuestras amistades, nuestra fe, esta fe que te conoce a ti, Señor Jesús, y te proclama por todos los rincones del mundo. Te pedimos que nos sigas enviando al Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe, seguirte a pesar de las adversidades, ser siempre fieles a tu santa palabra. Pedimos la intercesión también de nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que es nuestra Madre, que es esa Madre cariñosa, amorosa, llena de misericordia. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo esto, y lo pedimos a través de tu santo nombre. Amén. Muy bien, vamos ahora a escuchar el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Los mandamientos de Dios se nos dieron porque somos desobedientes, rebeldes, necios. Como nos gusta hacer lo que nos da la gana, y no lo que Dios quiere que hagamos, Él nos da mandamientos, leyes, normas de vivir bien. Y no solamente para vivir bien, sino para vivir de la mejor manera, para vivir una vida plena. Las leyes de Dios no son como las leyes civiles de nuestros países democráticos. Nosotros no votamos, no se nos pregunta, ni damos opinión sobre las leyes divinas que a nosotros nos gustaría tener. Las leyes divinas las instituye Dios, el autor de la vida. La vida misma. Por eso las leyes de Dios están dirigidas a llevarnos a la eternidad, a la perfección, a la divinidad, al cielo. Vivimos en una sociedad que le vale pepino las leyes. Cada quien hace lo que le da la gana. Los que quieren obedecer las leyes de la carretera, por ejemplo, lo hacen. Y a los que no les apetece seguirlas, manejan a su propio gusto. Cuando no se obedece las leyes, resultan choques, accidentes, desastres, muertes. Lo mismo podríamos decir de las leyes divinas. Dios nos ha dado los mandamientos, su santa palabra, su santa doctrina. Pero cada quien hace lo que le viene en gana, laico y religioso. Cada quien sigue las leyes divinas a su manera. Y después de desobedecer, esperamos tener vida eterna con Dios. Hay una ley que es igual en la vida temporal y en la eterna. Toda acción tiene una consecuencia procedente. Lo que hacemos en esta vida repercute en la vida venidera. Si hago bien en esta vida terrenal, Dios me recompensará después de la muerte. No se puede esperar hacer el mal en esta vida y esperar ganarse el cielo. No se puede esperar, solamente que la persona se arrepienta de sus pecados y Dios tenga misericordia de ella. Nosotros somos el pueblo de Dios navegando en el desierto. Dios nos ha amado, nos ha dado lo mejor de sí, su Hijo unigénito. Nos ha dado su santa iglesia, su santa doctrina, la santa Eucaristía. Y aún así nos olvidamos de Él. Seguimos blasfemando su santo nombre. Seguimos coronando en reyes a hombres anticristianos. Seguimos haciendo del dinero, la sexualidad y la fama nuestro Dios de oro. Por eso, Dios nos dejó su ley divina, para que sepamos qué camino seguir. Dios nos dio la ley para conocer la verdad. Nos dejó los mandamientos para alcanzar la vida eterna. Con el pasar del tiempo, nos envió a su Hijo amado, Jesús, Dios con nosotros. Él no vino a abolir la ley judaica, sino que a darle cumplimiento. Jesús es la nueva ley, es la ley misma, la ley encarnada. Y como Dios es amor, la ley divina es una ley de amor. Por eso, los diez mandamientos se podrían resumir de esta forma. Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Los diez mandamientos siguen siendo válidos, pertinentes, útiles, necesarios. El que quiera alcanzar la vida eterna, debe cumplir los diez mandamientos, pero debe hacerlo por amor, no por obligación. Por eso, Cristo, en la última cena, aclara que el mandamiento primordial es el amor. Amarnos los unos a los otros, como Él mismo nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Hasta la muerte. Y es que nadie ama más que aquel que ha dado su vida por sus amigos. Dar tu vida por tu familia, eso se espera. Pero dar tu vida por un amigo, esa te la piensas más. El amigo es aquel con quien te identificas. Aquel quien se encuentra en el mismo nivel que tú. Tu amigo es en quien confías. Quien estará a tu lado en las buenas y las malas. A tu amigo le deseas lo mejor. Deseas que sea feliz. Que le vaya bien en sus proyectos. Que encuentre quien amar y quien lo ame. Dios no nos ve con ojos de autoridad. No es un amotajante, frío y distante. Dios está cerca de ti y de mí. Dios se encarna. Dios nos llama por nuestro nombre. Cena con nosotros. Conversa con nosotros. Sufre con nosotros. Y por nosotros. Goza con nosotros. Dios ya no nos ve como esclavos, sino como amigos. Él dará su propia vida en la Santa Cruz por nosotros. Porque Él es, no solamente cualquier amigo, sino el mejor de los amigos. Jesús no solamente muere por sus doce discípulos. Muere por ti y por mí. Todos somos sus amigos. Cristo ama a todos nosotros. El propósito de las leyes es hacer al ser humano más humano, dándole las pautas necesarias para que crezca, madure, se desarrolle libremente dentro de la sociedad. Las leyes divinas, los mandamientos, se nos han dado para ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Nos enseñan el camino a seguir, nos orientan hacia la verdad, y nos ayudan a tener una vida plena, llena en Dios. Es Cristo quien cumple el mandamiento del amor a la perfección. Él cumple la ley de Dios, porque Él mismo es la ley. Es decir, Cristo Jesús es la razón por la cual Dios nos ha dado la ley. Cristo es la vía para llegar a nuestra meta, y es la meta misma. Cristo es el camino a seguir, pero es también el fin del camino. Cristo es la verdad que nos lleva a Dios, y es Dios mismo, la verdad misma. Dios nos conduce a la vida eterna, y es la vida misma. Fuera de Cristo no hay nada ni nadie. Él es el principio y el fin. Como comentaba la semana pasada, Cristo nos ha dado a conocer la interioridad del Padre, El que vea al Hijo, vea al Padre, porque el Padre está en el Hijo, y el Hijo en el Padre. En el Evangelio del domingo pasado, Jesús, el buen Pastor, nos recuerda la misma realidad, cuando dice, Mis ovejas me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Dios Padre nos ha revelado a través de Jesús, que Él nos ha elegido primero. Él ha puesto su mirada en nosotros antes de que nosotros lo conociéramos. Él nos ha amado mucho antes de que nosotros lo amáramos. No hay nada que nosotros podríamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Dios nos ha dado su amor gratuitamente. Lo único que sí nos toca hacer es aceptar ese amor y mantenernos en Él. Quien ama a Dios con todo su corazón y al prójimo como si fuese su amigo, éste está cumpliendo ya la ley divina. Les comparto este Salmo, Prosperidad del que teme al Señor, Salmo 112. ¡Aleluya! ¡Cuán avienturado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos! Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá. Hasta que vea vencidos a sus adversarios, con libertad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Muy bien hermanos, pues ahí está este mensaje del día de hoy. Vamos a obedecer por amor los mandamientos del Señor. Y quien obedece los mandamientos por amor, permanece en su amor. Gracias por escuchar este programa de Por Amor. Recuerden que hay otros episodios de este mismo programa a través de Google, Apple y Spotify Podcasts. Así que los pueden buscar ahí. No olviden apoyar San Juan Diego Radio entrando a nuestra página web www.sanjuandiegoradio.com y buscando los otros podcasts también en Spotify, Google y Apple. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga. Y nos escuchamos la siguiente semana. Bendiciones. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. Gracias por escuchar tu programa, Por Amor, con Edgar Avendaño. Te esperamos para la próxima edición. Por Amor, con Edgar Avendaño.